Problemas de salud muy fuerte y a lo mejor va a estar perdiendo su castillo, lo va a estar vendiendo Y todo, fíjate que trae oscuridad de una ex mujer, va a estar enfermo Ya que el año pasado trajo problemas en su columna, pues otra le va a traer problemitas en cuestión de salud Límpiate con un coco, ves al mar y bañate con agua purificada ahí del mar, purificate Ay, 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 Dios mío Toco madera Fíjate como que va a traer presión, trae oscuridad de una ex, oscuridad de una ex No, fíjate, es otra, otra, creo que vamos a hablar de ella ahorita en el siguiente La carrusa, ¿no? ¿Acaso? Ay, Dios mío Bueno, pues Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya, fíjate, a lo mejor se vaya a estar divorciando o vaya a traer problemas legales